Muy buenas tardes, ¿cómo están? Beatriz Argemón, qué placer tenerte hoy como invitada en el panel, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con el partido hoy? ¿Alguien sabe? Vos que te encanta el fútbol. ¿Qué va a pasar en qué sentido? Si flota la pelota. ¿Se va a picar? No tengo ni idea. No, bueno, pero me parece que no... Yo creo que las lluvias no han sido tan intensas como para que pase lo que pasó el otro día en el Monumental, cuando estaba previsto que jugase en el jueves Argentina y Brasil, y se tuvo que pasar para el viernes, porque el Monumental era realmente una piscina. Dicen que había unos problemas de drenaje del campo de juego que aparentemente el Centenario no los tendría y tampoco la subida acá fue tan intensa. La verdad que no escuché a nadie que pusiera en tela de juicio que... Los partidos de fútbol se suspenden cuando hay tormenta eléctrica. Ese es el impedimento para jugar los partidos de fútbol. Yo creo que pique, pero dentro del arco de Chile. Eso es lo que me gustaría que pique. Le hacemos nuestras preguntas a Martín Cardoní, que es compañero de Tribuna, periodista deportivo. Bueno, hoy además bajo lluvia también va a haber una marcha, vieron, por el tema de las personas que están protestando por las nuevas medidas de fiscalización para las personas que tienen perros y que los sacan a pasear o sin correa o sin bozal, si es que requieren por la disposición y el peso indicado. Creo que nadie se opone al tema de la fiscalización cuando no llevan la bolsita y los perros hacen las necesidades en la vereda. Creo que ahí hay consenso. Creo que las discrepancias son con el tema de la correa. El otro día, miren, el fin de semana, vieron que hubo unos días divinos, acompañando a mi hija en deporte ahí en la playa, veo la escena que entendí perfecto todas las puntas. Una señora que iba con un pequinés caminando por la orilla con correa. Pequinés con correa, perfecto. Al lado una pareja que iba con un perro que no sé, sería un galgo, suelto. Ese perro era feliz, tú lo mirabas correr para un lado y para el otro, absoluto, no, realmente, te daba ganas de... Te alegrabas con el perro porque se le notaba la felicidad, pero suelto. No demoró ni un instante, viste donde entras a ver la jugada de lejos, la señora con el pequinés miraba al perro suelto, ¿no? Y obviamente a los dos minutos se le acerca a los dueños y se ve que les dice, che, ¿se acuerdan que hay una nueva... Bueno, perfecto, como no tenían la correa, siguieron rumbo. La señora siguió contenta y con el orgullo patriótico, ¿no? De ir, ella en lo correcto, con la correa y con el pequinés. Y aparece uno en bicicleta con un golden, ¿ubican los golden? Con correa, pero no tuvo mejor idea que soltarlo. ¿Para qué? La señora, que no podía avanzar porque todo el tiempo tenía amenazas, o el galgo o el golden, se le viene encima al golden. ¿Para qué? No a la señora, al pequinés. Mientras el golden intentaba, bueno, montar al pequinés, a ver si me entendés. Sí, es más lindo de lo tuyo, seducir, gracias, gracias. No sabía qué palabra es esa, perfecto, mucho más elegante de lo tuyo. Mientras el golden intentaba seducir al pequinés, la señora estaba hablando con el dueño del golden diciendo, por favor, y no veía lo que estaba pasando, no veía, ¿entendés? Era una foto así, todo el problema en esa escena, en todas las puntas. ¿Sabés cómo terminó? La señora se calentó, agarró al pequinés en brazo y terminó su caminata con el pequinés en brazo. Y voy a decir, tampoco hay derecho, pobre señora. En fin, vamos a ver cómo se resuelven estas cosas. Señores. Pero ¿cómo se resuelven, perdóname, Victoria, cómo se resuelven acatando lo que dice la normativa? No es más, es tan sencillo como eso. Bien, pero me pongo en el lugar del galgo feliz y digo, ¿y dónde va a correr el galgo? ¿Dónde va a correr el perro? Hay que respetarla, es como deberían resolverse todas las cosas. ¿Y el amor dónde queda? Respetando lo que dice la normativa. Usted se quedó en la seducción del golden y el pequinés. No, el tema es efectivamente que existe ese lugar donde el perro puede ir a estar suelto y correr, porque es una necesidad real, física del animal. Es que van a existir esos espacios. Mientras tanto, aguantarse y respetar a la otra persona, porque estas normas yo creo que el principal objetivo que tienen es el respeto al espacio de la otra persona. Yo no quiero estar caminando por la calle y que aparezca un perro sin correa, que no sé de quién es, aunque sea el perro más divino del mundo. La verdad que no quiero pasar por ese momento. Y prefiero que se acate la norma y no hacerle eso a las otras personas, porque para convivir en sociedad hay que darse cuenta que hay otra persona al lado. Convivir, convivencia, señores. Algo que nosotros aquí intentamos desde la cotidiana también organizarnos y pensar que hay partes del mundo. Y ojo, que no estamos tan lejos tampoco, ¿no? Donde hay palabras que ya quedaron totalmente obsoletas, sobre todo cuando te enfrentás a una guerra con las características de este siglo, que no son las mismas que las anteriores, como es el terrorismo. Los ataques perpetrados por el Estado Islámico en París siguen teniendo su repercusión, condenado por el mundo entero, por supuesto, pero también se escuchan distintas voces que de alguna manera pretenden entender las raíces de este problema para saber cómo enfrentarlo. Los avances identificados de los terroristas, director. 5 de los 7 yihadistas que causaron los atentados de París fueron identificados. Sigue en búsqueda y captura Salah Abdeslam, francés residente en Bélgica, que alquiló el auto de color negro en el que los terroristas se trasladaron a la sala de conciertos Bataclan. Salah fue controlado en la frontera con Bélgica el sábado, cuando pasó por allí sin levantar sospechas. Los aduaneros lo dejaron pasar junto a otros dos individuos. Abdeslam es hermano de Ibrahim Abdeslam, terrorista que murió al hacerse estallar delante del bar Comtois Voltaire el viernes. Un tercer hermano fue arrestado el sábado en el barrio de Molenbeek, en Bruselas. El cuarto kamikaze identificado es Sami Aminour, un francés de 28 años que participó de la matanza en la sala Bataclan. Según el fiscal de París, había sido investigado en 2012 por asociación con banda terrorista. El quinto kamikaze es uno de los yihadistas que actúa en el estadio de Francia. Los servicios de seguridad belgas sospechan que el marroquí de 28 años, llamado Abdelhamid Abaoud, podría ser el autor intelectual de los atentados de París. Vivió en la comuna de Molenbeek y está desaparecido desde que en enero se desmanteló una célula terrorista de la que era cabecilla. Abaoud habría partido a luchar en las filas del Estado Islámico en Siria. Fue vinculado por las autoridades francesas a los ataques frustrados en un tren de alta velocidad con destino a París en agosto pasado y a un complot para atacar una iglesia en París en abril. París vive estos días sumergido en una mezcla de tristeza, inseguridad y rabia por los acontecimientos del viernes. Los mismos sentimientos se pueden sentir en Barbés, al norte de París, un distrito multietnico con gran presencia de la comunidad musulmana. Miles de musulmanes alrededor del mundo, mediante el hashtag No en mi nombre, condenaron los ataques. Piden que no se les pongan en la misma bolsa que los terroristas por compartir religión. Va a ser difícil para gente como yo encontrar un trabajo. Me gustaría dar un consejo a todos los musulmanes. Deben ser solidarios. Tienen que protestar en contra de lo que estos terroristas están haciendo. Marcados por la sombra del autodenominado Estado Islámico, grupos terroristas que clama hacer la yihad para extender el islam radical, temen ser estigmatizados por estos actos de barbarie. Nunca me habían controlado desde que llegué a Francia en el año 2000 hasta ayer. Policías me preguntaron, ¿qué tienes en los bolsillos? ¿Qué hay en tu bolsa? Me siento humillado, porque desde hace 15 años parte de mí es francesa. Es muy triste porque están destrozando la imagen del islam. El islam es lo contrario, no es lo que esta gente ha hecho. Y hoy tenemos dos invitados de lujo. Nos acompañan, por lo menos en este primer bloque, el embajador de Francia en Uruguay, el señor Sylvain Ité. Soy bienvenu, la señora Juliette Ollier-Larousse, directora regional para América Latina de AFP. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. ¿Vos habláis español, no es verdad? Sí, sí. Cualquier, por hasard, algo que no comprenais, yo traduí. Bien, veíamos el titular por allí. Hollande prepara a Francia para una guerra prolongada. La historia de Francia, como de tantos otros países europeos, está muy entrenada en esto de levantarse, reconstruirse física, material y emocionalmente después de las guerras. Pero esta guerra es tan diferente. ¿Está esa misma capacidad? Francia es un país que tiene más de mil años. Es un país que, como lo has dicho, vive un momento más difícil. Y el presidente Hollande ayer dijo que esta batalla y este combate no es un combate de civilización. Es un combate contra un movimiento terrorista. Y no es una guerra convencional como las guerras clásicas, si se puede hablar de una guerra clásica. Estamos confrontados en realidad a un grupo importante que tiene una potencia enorme de terroristas que quieren en realidad combatir nuestro modo de vida, nuestra organización social. Es por eso que no es una guerra clásica y una guerra que nos estamos acostumbrados a vivir o que vivimos en el pasado, que sea Francia u otros países de Europa. Entonces, es un momento complicado, es una guerra y un conflicto totalmente diferente de los otros conflictos, pero no hay otra manera que afrontarlo y que defendernos, porque nos estamos defendiendo, y no solo los franceses, pero estamos defendiendo una forma de vida, una forma de libertad, y esto que está directamente involucrado en este combate. Embajador, si me permite, usted señalaba que esta no es una guerra clásica, y es cierto. Una de las tantas diferencias que hay entre esta guerra y lo que podemos llamar clásicas es que en este caso, en Francia, y no solamente en Francia, lo que podríamos llamar el enemigo, también está adentro. Es decir, en la guerra clásica, el enemigo está de la trinchera hacia el otro lado, o quiere conquistar el territorio de la nación atacada. Pero en este caso, da la impresión, y los hechos de estos días lo demuestran, de que el enemigo está adentro, y no son pocos, son muchos. ¿No había, digamos, mecanismos como para prever que ese enemigo interno iba a actuar? ¿Fallaron quizás los servicios de inteligencia del Estado francés? Sí, naturalmente, pero es fácil de decir en nuestro puesto, decir, podría ser esto o esto. Los servicios de inteligencia francés ya desviaron en realidad decenas de atentados en el pasado recente, en el pasado entre el mes de Enejo y ahora. Naturalmente, es muy difícil de combatir un enemigo que es un enemigo que va a tomar una Karachnikov en una calle y mitralar en la calle. O dispuesto a morir él mismo, ¿no? Explotando él con los demás. Exactamente. Yo pensaba más que nada en la dificultad política que una sociedad abierta y democrática tiene para controlar al enemigo que se beneficia de esa libertad de la sociedad democrática. Y ya responder a este punto, ya hay que saber, usted está hablando de enemigos del interior, hay que tener conciencia que en realidad vivan en Francia más o menos siete millones de musulmanos. Francia fue siempre un país multicultural, no es una novedad de tener musulmanos en Francia o de otra parte del mundo. Sobre los siete millones de musulmanos, 99,99,9 están totalmente integrados a la sociedad. Se puede decir que no, que sí, pero cada país tiene una parte de su población que no está integrada. Es una realidad en el mundo entero, todos los países tienen su parte de población que no está integrada. Y Francia también, naturalmente, obvio, tiene una parte de su población que no está integrada. Pero decía y pensaba que una mayoría de los musulmanos en Francia no están integrados, es totalmente un error. Si usted toma la posición social de los terroristas que atacaron estos días en las calles, no eran personas que venían de los niveles sociales más desfavorizados en realidad. Ustedes saben que uno de los dos, tres terroristas franceses que están combatiendo en Siria hoy son francés de origen entre guillemes de Francia, no son árabes, son francés, los dos peores son de Normandía, vivían en un pueblito de Normandía hasta ir para Siria a hacer el jihad. Venían de familia totalmente de un nivel social absolutamente integrado. entonces no es algo, podemos hacer una visión rápida de las cosas y dicen ah, son porque los inmigrados no están integrados y que el resultado es la violencia porque se sienten no integrados. No puede resumirse a esta conclusión, es muy más complejo, no existe, pero no es la mayoría en realidad. estamos confrontados a un sistema, a una organización terrorista que es una organización muy organizada, muy estructurada, que utiliza todos los medios de comunicación modernos y que funciona como una secta en realidad. Y la manera de indoctrinación, no sé si se dice, sí, adoctrinar, de de los terroristas y del Estado islámico exactamente la misma que se puede presentar con la secta una y otra, la diferencia y que están programados para matar y para destruir, pero los funcionamientos son los mismos. al descartar digamos que de alguna manera la población más vulnerable para ser reclutada a los servicios de movimientos radicales terroristas es población que pueda encontrarse en un estado de marginación, de vulnerabilidad, de derechos oprimidos. si no es así qué complejo es poder definir el perfil entonces del terrorismo hoy, de los terroristas. ¿Tiene alguna mirada particular? Sí, yo creo que hay varias cosas igual, el Estado islámico en sí mismo sí es una organización, después la manera en que reclutan estos jóvenes en los países occidentales, los jóvenes bueno, hay algunas épocas que igual estas personas que estaban buscando un sentido en la vida, no sé si son por temas que son económicos, que son de integración social, solamente igual problemas psicológicos de personas, bueno, hubo algunos momentos que igual iban en las brigadas rojas, por ejemplo, o en otro tipo de movimientos violentos que no tenían nada que ver con este terrorismo específico que vemos. Entonces, yo creo que hay una especie de combinación entre esta organización que sí está buscando generar caos, terror y terrorismo y un fenómeno que yo creo que ha estado existiendo en las sociedades por lo menos occidentales en estos últimos 20, 30, 40 años. Pero con respecto a la convivencia también, que fue uno de los temas que se hablaron acá y de, bueno, ¿qué es el Islam? ¿qué pasa con el Islam? Hay 1.600 millones de personas que practican la religión musulmana y habrá como mucho 50.000 personas vinculadas a las organizaciones terroristas como ISIS, como Boko Haram, como los talibanes que están en Pakistán. O sea, como mucho habrá 50.000 personas vinculadas a organizaciones terroristas de 1.600.000 personas que practican el Islam. Y eso es una cosa que no hay que desconocer porque si no también entran a jugar dentro de los territorios atacados como hoy es Francia esas guerras con el que está al lado y con lo que hablábamos en la convivencia. Escuchábamos ahora en el tape, por ejemplo, y eso va en total en dirección con lo que tú planteas. Escuchábamos un testimonio, un francés, bueno, un musulmán francés o que nació en Francia o no, no importa, no sé, musulmán que dice toda la vida y hoy me siento, no sé si fue la palabra juzgado o discriminado, la policía me para, me pregunta qué tengo en los bolsillos. A ver, ese es un dato que es difícil catalogar porque hay que ponerse en el lugar de quienes tienen la tarea, se sabe que por ser musulmán no vas a ser un terrorista, está clarísimo, el islam es una religión donde una ínfima parte es la que, bueno, hace una interpretación que se vuelve demencial y no necesariamente cualquier persona, cualquier musulmán tiene por qué caer en esa red, no, para nada. Ahora, cómo trabaja seguridad, cómo trabaja inteligencia, cómo trabaja la policía en las calles de países y ciudades con tanta población musulmana frente a estos hechos. Cómo evitar realmente hacer sentir mal a tantos musulmanes inocentes que condenan como cualquiera de nosotros los atentados y el terrorismo y cómo poder hacer también el trabajo y que no se escape nadie. ¿No es delicadísimo? Lo que pasa es que justamente el hecho de que se hayan generado estos atentados demuestra que Francia tiene una actitud abierta y respetuosa de los derechos humanos con todas las minorías porque algunos de los terroristas que se supo después que fueron identificados realmente ya estaba fichado, o sea, se sabía que esa persona era potencialmente peligrosa. El hecho de que no fuera arriada y encarcelada demuestra que esta es una sociedad abierta y que los terroristas se aprovechan de la sociedad abierta. Bueno, eso es debatible. ¿Demuestra eso o demuestra una falla en inteligencia? No, 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 porque si esa persona hubiera sido arriada hubiera sido presa... La cédula S que es la cédula de... Bueno, acá hay alguien que está siendo observado. Si esa persona hubiera sido puesta presa estaríamos diciendo ah, qué injusticia con los musulmanes los meten presos porque... ¿Me explico? O sea, eso también es una demostración de que estamos ante una sociedad abierta utilizada por estas minorías asesinas. ¿Cuál es tu mirada, Bea? Primero, a mí me parece que después del 11 de septiembre todos los servicios de inteligencia debieron repensarse. Un mundo globalizado, un mundo que se presenta con características de poblaciones que son ciudadanos del mundo y aparecen episodios como este. Yo creo que los servicios de inteligencia están siendo interpelados y este es un hecho más. Hay muchos episodios que han podido ser detectados antes y evitados pero hay otros que no. O sea, a mí el tema de... Yo creo que la condena al terrorismo tiene que ser algo que no tenga doble discurso. La condena tiene que ser frontal y determinante. Yo pertenezco a un partido político que públicamente se pronuncia en contra del terrorismo. No hay justificaciones, cuartadas, excusas, explicaciones. Exactamente. Acá no hay ninguna justificación. Lo otro es cómo construimos la paz. Eleonora decía son muchos más, somos muchos más lo que queremos construir una cultura de paz. Entonces ahí me parece que se abre el otro gran tema de debate con los que venden armas, con el tráfico, con los que hacen adiestramientos para este tipo de personas. Entonces me parece que hay mucho material en el debate. Cuando uno se plantea sin tapujos, basta de terrorismo, todos tenemos que hablar en contra del terrorismo que no tiene nada que ver con la religión. El tema es frente a un terrorismo muy especial, moderno, que utiliza las redes, que nos manda mensajes a través de las redes de comunicación que antes era impensable. Bueno, hay otro mundo que también hay que plantearse me parece y es bueno, ¿de dónde estas personas obtienen las armas? ¿Cómo se capacitan para enfrentar estos episodios? Estos episodios de Francia de estos últimos días fueron de una forma de coordinación realmente muy importante. Me permiten hacer una pregunta a partir de lo que planteaba Beatriz, perdóname, es decir que los servicios de inteligencia tienen que repensarse, ¿no? Que han sido interpelados, que tras cada ataque son interpelados. Bueno, esa es una lectura posible, nosotros no sabemos en realidad todo lo que un servicio de inteligencia puede haber prevenido. De hecho, en esta modalidad de me pongo el explosivo y me detono en una plaza pública, más que ciento y algo, podrían haber sido miles los muertos, es decir, hay que valorar, no digo valorar eso en términos meritorios, digo, tenerlo presente, o sea, no sé, ¿cabe replantearse la inteligencia hoy o Francia va segura en un buen camino en ese sentido? Los servicios de inteligencia se adaptan cada vez, cada día a las nuevas situaciones. Cada intentado, cada situación difícil como nos conocemos está analizada y los servicios de inteligencia actualmente están reorganizando su trabajo, su pensamiento, sus investigaciones. Un servicio de inteligencia no puede prevenir la totalidad de ese tipo de atentados y como lo usted dijo, viernes, el balance final podría ser mucho más importante como el número de muertos si la policía y los servicios de inteligencia no tenían intervenir de esta manera. Pasó 20 minutos entre el momento de la toma de inteligencia en el Bataclan y la intervención de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas de policía. Pero es totalmente imposible de prevenir sistemáticamente todo el tipo de... Nosotros escuchábamos a nuestro ministro de defensa decir que en realidad Francia hace rato sabía que esto podía... Bueno, la amenaza ya la tenían pública por parte del Estado de las Mico. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Tenés la amenaza de que puede pasar algo? ¿Das el toque de queda todos en casa sin salir? ¿Qué haces? Me parece que pasa por otro lado. Cuando yo digo uno interpela quiere decir los nuevos tiempos hacen, el embajador lo decía, que frente a estos episodios tan distintos a lo que era otro hora el planteamiento terrorista tengan que estar realmente ¿cómo puedo decirlo? ¿cómo puedo llamarlo? Con un nivel de adaptación a los nuevos tiempos que no es fácil porque la línea de Beatriz... Déjame hablar por favor Graciano. Yo entiendo la línea de Beatriz y la comparto en cuanto a la interpelación pero no por un tema de si lo hiciste mal o lo hiciste bien sino a cómo tienen que cambiar no solamente los servicios de inteligencia todo hoy tiene que cambiar muy rápido cómo educar a un niño cambia muy rápido cómo comunicar cambia muy rápido las plataformas que tenemos para decir las cosas cambian muy rápido o sea los servicios de inteligencia son una de las cosas más que tenemos que más que interpelarlas decir bueno ¿cómo cambiamos y cómo nos adaptamos? Yo entiendo tu línea y la comparto y no es una cuestión de echarle tierra a un servicio de inteligencia bien Graciano los servicios de inteligencia no son responsables de la matanza los responsables son los asesinos punto primero punto segundo punto segundo la colega planteaba planteaba un episodio histórico en Francia y en Europa que yo lo quiero traer a colación porque me parece que tiene mucho que ver la acción en los años 70 de los grupos guerrilleros terroristas Bader-Meinhof en Alemania Brigadas Rojas en Italia etcétera en aquel contexto histórico de Europa luego se comprobó esos grupos apuntaban a la desestabilización política en Europa financiados y apoyados por la Unión Soviética es decir había un proyecto político de una potencia continental como la Unión Soviética que había sido detenida luego de la Segunda Guerra Mundial pero que a través de las quintas columnas en cada uno de los países presionaba a través de partidos legales o a través de fuerzas oscuras del terrorismo presionaba políticamente en este caso y yo quiero ir al tema político porque ¿cuál es el proyecto? la religión no tiene nada que ver así como las bandas terroristas de los años 70 eran operadas financiadas por estados que buscaban un proyecto político de dominación del resto de Europa la impresión que tengo quizás usted me puede corregir es que ahora también hay una motivación política la motivación política de controlar un territorio que en algún momento fue controlado por los musulmanes y que seguramente no son loquitos sueltos no son lobos solitarios que un día están aburridos en la casa y dicen me voy a hacer la guerra siria y voy a practicar a ver cómo se hacen los explosivos para después matar gente aquí no yo creo que hay un proyecto político ¿verdad? que está detrás de esto no es solamente lo religioso y me gustaría ver si ustedes pueden recorrer ese camino Juliet por favor yo quería volver un poco sobre el tema de los servicios también de inteligencia de inteligencia porque parece que también hay un tema que sí hoy en día con Europa con la globalización están realmente frente a un desafío y sí cuando uno ve después los hechos se ve que hay algunos puntos por lo menos que plantean preguntas de bueno de si unas personas están vigiladas en Bélgica si se sabe en Francia si una persona bueno se sabe que estuvo sí viajando a Siria y cuando vuelve le perdimos el rastro entonces este desafío sí yo creo que está después está el tema económico está el tema de la posibilidad física y también de la prioridad de una sociedad entre la libertad la posibilidad de vivir una vida normal y un Estado que realmente estará vigilando de muy cerca a todo el mundo pero también con consecuencias de que esto es un debate importante que se está planteando pero sí yo creo que hay un tema aquí que se tiene que resolver en el cual en el cual se tiene que avanzar a propósito de cuál es el proyecto político detrás de este movimiento hay un proyecto político ¿cuál es? el proyecto político es de destruir la sociedad la sociedad democrática porque principalmente son las sociedades democráticas los valores democráticos que están en el centro de nuestros valores que están atacados y Francia está atacada por muchas razones la principal es porque está en primera línea es verdad en este combate la segunda porque Francia representa por miles de razones algunos de estos valores y atacando a Francia se ataca en realidad a los valores que nos compartimos en tercer lugar y tal vez será sorprendente mis palabras pero están atacando también a Francia porque lo que todo el mundo puede pensar la integración en realidad es una integración que existe desde hace mucho tiempo y como le dije 99% de los musulmanos están ciudadanos franceses están integrados y esto para los musulmanos extremistas es una cosa que no puede continuar a funcionar y en realidad la trampa que no no debemos caer en esta trampa y la la voluntad de los de los terroristas de 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 poner en situación de confrontación los los ciudadanos de confesión de confesión musulmana con los otros y la realidad del desafío que vamos a tener es combatir el terrorismo de la manera más firme y más clara y en el mismo tiempo no caer en la trampa que naturalmente los esta esta organización que tiene un proyecto político quiere implementar y plantear en nuestros países y realmente el desafío fundamental será esto me permite hacer una pregunta graciano porque todas las razones por las cuales el señor embajador enumera que es atacada a francia bien entre ellas hay una y que pareciera aparecer como la principal siempre que uno piensa en que pretenden estos movimientos terroristas en general es atacar las bases democráticas la libertad pero entonces si esa fuese realmente una razón tan clara estarían siendo atacados muchos más países América tal vez es lo que está por pasar no lo sé pregunto y tal vez esa pregunta es para Juliet yo creo que todos los países occidentales más o menos están atacados de una manera de una hora otra ahora Francia pero bueno mañana puede ser otro país fue España fue Inglaterra fue Estados Unidos en su momento vamos a decir que no es una cosa que está impactando a Francia solamente no es un caso único en el mundo también en el tema de lo que el valor que puede haber detrás de Francia también yo creo es importante destacar que los ataques del viernes fueron en un barrio especial de París que tiene realmente esta particularidad de ser un barrio muy mezclado un barrio de integración donde salen gente de realmente todos los tipos todos los orígenes este concierto de rock que es realmente también una música un poco alternativa es una población muy joven la gente que esto fue las víctimas son gente muy joven entonces por lo menos es un símbolo de algo sí que representa Francia y como decía el embajador que es esta cosa así que me imagino que los terroristas quieren bueno quieren cortar un poco esta sociedad que está funcionando de manera integrada y esto para mí los lugares que eligieron también tienen algún sinchiqueado al respecto ¿qué siente como francés cuando entre los terroristas aparecen los franceses? ¿cuál es la sensación el sentimiento? Es un sentimiento de tristeza naturalmente no puede ser no se puede parar de preguntarse ¿por qué estas personas francesas nacidas en Francia llegaron a un acto tan abominable que matar personas en las calles pero en el mismo tiempo más una vez quiero decir que no hay que hacer un amálgamo de amálgamo no sé cómo se dice sí mezclar una mezcla una mezcla de todas son son personas un número de personas en el total son menos de 4 mil personas que están consideradas como extremistas sobre una población de 65 millones de habitantes entonces no hay que hacer esta mezcla es el peligro más importante naturalmente es una es una tristeza enorme de ver lo que ocurrió y todos los franceses hoy tienen un sentimiento de tristeza en el primero pero también estaba discutiendo con amigos de Francia etcétera y todos me hicieron la misma cosa hay miedo hay un sentimiento de terror pero hay una determinación muy fuerte que no podemos aceptar de caer en esta situación de mierda y de conflicto interno porque es exactamente lo que quieren que nos conflita que nos combatemos entre nosotros ayer hablábamos por teléfono con el embajador uruguayo en Francia justamente y nos decía ayer lunes París se levantó como un lunes más con el dolor a cuestas pero justamente dándole la batalla a ese miedo que podría a cualquier otra persona a cualquier otra sociedad paralizarla sí Eleonora Tengo la sensación que hay una batalla muy importante también en el plano cultural creo que el multiculturalismo tan positivo que ofrece Francia ha permitido también declaraciones como la del imán el máximo líder religioso musulmán hoy en París justificando prácticamente los atentados o sea qué está pasando con las escuelas musulmanas donde se dice que en la misma Francia se le está enseñando a los niños doctrinas de odio y la hija cuidado que se han pronunciado muchísimos musulmanes bien está bien está bien alugar la pregunta pero ojo que eso no resume en realidad la mayoría del mundo musulmán se paró en contra de esto no pongo ninguna duda en eso hoy ayer leí un artículo que decía ¿cuánto conocemos del islam? conocemos muy poco conocemos el nombre de algún teólogo a nivel mundial sobre el islam que sea como súper renombrado no tenemos que ir a buscar para conocerlo justamente en ese artículo se hablaba de esto que dice Álvaro no la comunidad mundial de musulmanes ha condenado esto lo ha condenado enérgicamente salvo esta expresión que vos decís de un imán pero quería decir una cosa que tenía que ver y es lo que yo creo que es el desafío principal que tiene Francia de aquí a por lo menos los próximos tiempos independientemente del servicio de inteligencia seguridad y cómo combatir la parte de defensa el desafío que tiene Francia es la convivencia nuevamente volvemos a hablar en el programa que tenía cuando hablamos de otra cosa y ahora hablamos de esto y aparece la palabra convivencia en Francia van a seguir viviendo miles de musulmanes y van a seguir conviviendo con gente que a lo mejor le quisieron meter miedo y esa gente tiene que sacarse el miedo porque va a tener que vivir al lado de uno que es un igual y va a tener que aprender a vivir así sin miedo y me parece que ese es el desafío que tiene la sociedad francesa pero cuando el enemigo está adentro no es fácil eso cuando el enemigo está adentro puede estar en la casa de al lado no es fácil por eso es un desafío porque no es fácil a ver me cite si el enemigo está adentro pero el enemigo está afuera también y sabemos exactamente dónde está el enemigo y hay que combater también el enemigo que está afuera y destruirlo no hay otro tema entonces hay una decisión que hay que tener una decisión y una toma de conciencia de la comunidad internacional global y el presidente Hollande pedió más una vez una reunión del consejo de seguridad esta semana para ver en la comunidad internacional en general en los 28 países de la Unión Europea en particular cómo combater esta situación porque sabemos exactamente dónde y cómo el Estado Islámico está funcionando y está actuando ahora entonces el enemigo interno en realidad es siempre y únicamente la consecuencia de una organización terrorista que actúa desde el exterior bien y pensando en la interna de Francia y en esos ciudadanos que ya tienen que están fichados que tienen justamente esa cédula marcada por algún vínculo con alguna pero que no se les puede achacar nada en el momento bueno a partir de hoy ¿eso cambia? como usted lo dijo ¿por qué hemos llegado a esta situación? porque Francia es un país abierto y respetuoso de las reglas de los derechos humanos las 4.000 las 4.000 personas que están registradas por el servicio de inteligencia ¿qué va a pasar ahora? no están todos en 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 un campo de 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 recención porque es una democracia y que no se ponga una persona en en prisión solo porque pensamos que tal vez vaya a ser un acto de terrorismo entonces ahora con la con la situación y el estado de emergencia y los proyectos de 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 decreto y de ley que el presidente holand propuso al parlamento ayer vamos a intentar de organizar nuestra defensa y poder actuar de manera más eficiente contra contra las personas que están que están de manera como decir potencialmente terrorista pero tenemos que respetar las reglas y naturalmente la democracia y las reglas de las reglas de los derechos humanos y ese y esto que es el desafío como un estado Francia pero la realidad es una cuestión que se que que está que se puede que se puede poner a todo el mundo como una sociedad democrática que sea francesa alemán uruguaya o americana sin deshonrar su esencia para mantener el estado de derecho y también combatir de la manera más firme posible las personas que quieren destruir nuestro modelo de vida igual a mí me parece que el embajador dijo algo que es la clave en todo esto la mirada del mundo que ha construido ese paraguas de los derechos humanos para construir esa cultura del respeto de poder vivir todos juntos y quienes a través de esa mirada terrorista no lo comparten y el proyecto político que es algo no menor en esta discusión y que como el embajador decía y decía Graciano existe obviamente ya el hecho de denominarse estado islámico implica una voluntad política determinada entonces me parece que aquí hay mucho más de lo que en principio se podía plantear porque tiene que ver con una remetida a valores culturales de base occidental ese respeto a la democracia ese respeto a los derechos humanos que evidentemente no todos están dispuestos a seguir entonces me parece que no es solo Francia como dice el embajador acá estamos todos involucrados y por eso yo insisto en ser categórico en la condena a todo esto que tiene que ver con el terrorismo tenemos que hacer la primera pausa señor embajador sabemos que usted se tiene que ir muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa pero buenas tardes buenas tardes Victoria para ti para todos en el estudio y en sus casas la pregunta de hoy es ¿crees que es posible erradicar el terrorismo? y están respondiendo enviando un sms al 1212 con la palabra boca1 por la opción sí y boca2 por la opción no también estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a esta bocasmía arroba tele12.com a nuestro twitter arroba esta bocasmía12 y también está a su disposición nuestro facebook esta bocasmía12 estuvimos ya leyendo unos cuantos comentarios que llegaron a través del sms estamos esperando más para que salgan al aire y los podamos leer en la pantalla tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca dejan un espacio nos comentan y lo mandan al 1212 bien hacemos la primera pausa insisto muchísimas gracias señor embajador por habernos acompañado condenarlo es una cosa resulta fácil ahora como combatirlo como combatirlo esa es otra cuando regresemos nos va a seguir acompañando Juliet pero además incorporamos una mirada desde lo psicológico para tratar de entender un poco el perfil de los terroristas pausa y ya venimos